Muy buenas tardes a todos. En el día de hoy vamos a tener una charla realmente interesante. Es del ámbito futbolístico. Voy a estar hablando con un jugador de fútbol que se destaca como delantero. Tiene un gran presente deportivo y su actual equipo es Racing Club de Avellaneda. Bienvenido Enzo Copetti. Enzo, ¿cómo te va? Hola Mariano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Todo tranquilo vos? Todo tranquilo, acá andamos. Todo tranquilo, por supuesto. Muy bien. Bueno, para comenzar la entrevista quería preguntarte por tu pasado. Vos jugaste en Atlético de Rafaela y estando en Atlético, ¿en algún momento creías posible que te llame un equipo tan grande como es Racing? No, la verdad que no. Como dije alguna vez, esto fue de un día para el otro. La verdad, el Racing pasó en dos días, por así decirlo. Un día me dijeron que estaban charlando y el otro día me dijeron que tenía que hacer plan de la división médica. Pasó tan rápido que ni llegué a disfrutar. Lo disfrutaba, como decía, adentro de la cancha, nada más. Claro, fue repentino. Y me imagino que como jugador tuviste momentos buenos y momentos malos, digamos. Cuando atravesaste algún momento complicado, ¿pensaste en abandonar la carrera como futbolista en algún momento? Sí, hubo un momento que quise dejar, como que ya no le había sentido por las cosas que venían pasando. Por ahí le decía a mi novia que no quería jugar más fútbol, que me quería dedicar a estudiar. Pero bueno, con mucha fuerza de ella y mía que sacamos todo adelante, por suerte se logró esto, que es un gran paso en mi carrera. Este año también tuviste la posibilidad de debutar en la Copa de Libertadores. ¿Cómo viste ese momento? ¿Era lo esperado o no? Sí, la verdad que sí. Lo esperé mucho. Nunca me había imaginado que jugaría la Libertadores de un día para el otro, como pasó con Trasio. Y clasificar ya a octavo de final con un equipo importante como es el Terrasio, la verdad que nunca lo había pensado. Bueno, y también en el Clásico frente a Independiente te tocó hacer el gol de la victoria. En ese penal, ¿el técnico ya te había designado vos como pateador o lo decidiste en el campo de juego? No, yo ya venía practicando penales durante la semana. Iba a jugar Darío también y estábamos entre él y yo. ¿Quién iba a ejecutar el penal? Si había alguno. Pero como que yo me tuve mucha confianza y apenas quitó el penal fui a agarrar la pelota porque, como te decía, tenía mucha confianza y sabía que si lo ejecutaba como venía pateando la semana, lo iba a hacer. Claro, ese momento me parece que fue clave para el cariño de los hinchas y de la gente, ¿no? Sí, la verdad que es un clásico, un partido muy importante, además de todo, aparte del torneo, todo es un clásico y los clásicos, como siempre se dice, se ganan. La verdad que por ahí fue muy polémico, pero para nosotros dentro del grupo fue muy especial. Muy bien. ¿Sóñas en algún momento estar en la selección argentina? Sí, creo que todo jugador sueña con defender los valores de su país, ¿no? Por ahí uno espera el llamado, pero bueno, siempre hay que trabajar mucho más para que llegue ese llamado. Yo estoy haciendo todo lo posible, estoy en mente tan rar y nada, vamos a ver más adelante si se puede. Cada vez que convertís un gol, haces una dedicatoria con la letra A en las manos, ¿eso es para alguien en especial? Sí, es para mi novia, ahora Selvi, que bueno, yo la conocí y siempre hay esa dedicación para ella, para el aguante de siempre. Claro, que me imagino que es importante no solo en tu vida, sino en lo deportivo también. Sí, la verdad que sí, como dije antes, ella me ayudó a salir adelante en la cuarentena cuando quise dejar de jugar al fútbol. Me rompía las bolas que vayas a entrenar, que vayas antes, porque por ahí a nosotros que estábamos a contarsemente en ritmo, la cuarentena nos fue muy fuerte, y por eso trató a ella que me ayudó a salir adelante con todo lo que nos estaba pasando. Muy bien, Enzo, la última cortita, ¿tenés algún ídolo futbolístico? Sí, lo tenía, como bueno, yo por ahí no lo vi jugar mucho, pero a Maradona es un ídolo de todos los argentinos, y bueno, hoy en día lo está demostrando Messi también, que es un ídolo para todos los argentinos, y con lo que está logrando, creo que solo le falta ganar un mundial, y se corona como el Diego. Muy bien, Enzo. Bueno, de esta manera finalizamos la entrevista, yo te quiero agradecer por la disposición y la amabilidad. No, mira, no pasa nada, un gusto. Te mando un abrazo y que tengas el mejor de los éxitos. Muchas gracias, nuevamente. Gracias. 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 Gracias.